Esta es la muestra del agua que por estos días llega a los diferentes hogares en Barranca o Bermeja. Dicha situación es motivo de inconformismo para la comunidad, pues no es la primera ocasión en la que se evidencia la baja calidad del preciado líquido. Más de 24 horas lleva la ciudad con este servicio, siendo además de desagradable un problema, además de salubridad. De acuerdo con lo que se pudo establecer, la mayor deficiencia se registra en las comunas 1, 4, 3, 5 y 6, donde el líquido llega con partículas y tanto el color como el olor son desagradables, no aptos para el consumo humano.